Igual, cualquiera lo está. Decía en la previa que un derbió importante era ganar y se han conseguido. En un partido en el que han pasado muchísimas cosas. Como lo valora, quedamos sobre todo con eso, pero con lo tanto era ganar que se consiguió. Sí. Derbi, con todo lo que supone, en mayúsculas, ha habido de todo. Ha habido goles, ha habido expulsión, ha habido emoción, ha habido tensión. Y tres puntos muy importantes para nosotros. Por desgracia, no tenemos mucho tiempo para festejar ni para celebrar, ni estamos en situación para ello. Y me alegro mucho por la afición, que además ha sido clave en el desarrollo del partido y en llevarnos en volandas en ese tramo final. Ya el recibimiento, ya la asistencia, ya la semana nos ha ayudado. Y, bueno, tres puntos muy importantes. Y la valoración. Yo creo que no hemos salido bien al campo. La primera parte a mí no me ha gustado. Sobre todo los primeros 15 o 20 minutos, la espalda estaba mejor. Nosotros no hemos estado cómodos. Y en la primera parte, luego hemos ido un poco dando algún pasito hacia adelante, pero en ningún momento, insisto, cómodos y con llegada clara. Pero cada vez, por lo menos, sufriendo menos o teniendo más el control. En la segunda parte, habíamos empezado ya mejor. Creo que la expulsión es determinante. No entro a valorar si es o no es, pero quedarte con un jugador más, evidentemente, te da una superioridad que yo creo que en definitiva se ha acabado notando. Lo que pasa es que, bueno, pues yo creo que se ha notado también la tensión, la situación del equipo, porque con 10, pues bueno, un par de errores se ponen por delante. Y cuando ya lo ves todo negro, derbi, con uno más y no ganas, con situación límite, con necesidad, con obligación, pues ahí ha aparecido el Tenerife de esta temporada. Un Tenerife con casta, un Tenerife con garra, un Tenerife con empuje, un Tenerife que quema naves, un Tenerife que se la juega, un Tenerife que va, un Tenerife con carácter. Y hemos hecho dos goles. Sabéis que no voy a individualizar, pero creo que hoy hay que ponerle una nota muy alta y una, no sé cómo decirlo, una mención especial a Carlos. Aparte del golazo, la juega el segundo gol, el carácter que le ha imprimido al equipo. Y, bueno, pues una victoria, como digo, que nos es fundamental y que nos tiene que dar, pues, esa inercia. Yo decía, por cómo estamos, no es tan importante en estos momentos. Y si hubiéramos perdido, hubiera estado aquí diciendo no podemos lamernos las heridas, no podemos lamentar. Ahora, pues digo, pues no podemos festejar dentro de la alegría por nuestra gente, no podemos celebrar mucho porque ya tenemos que pensar en Granada y en dar otro paso que está todo muy difícil, muy igualado y muy complicado. Bueno, si no acabas de decir ahora, pero en cada día hay un hombre propio y en este puede ser el de la calma de los niños. Por su gol, por su gol, por su gol previa, por el fútbol de naranjo, por el carácter que le puso. Sí, la verdad es que no, no... Ya sabéis que creo que el fútbol es un deporte colectivo y dentro del deporte colectivo están las individualidades, que cada partido, pues, hay unas. Y cuando pierdes, normalmente, las individualidades que destacan son las ausencias. Cuando ganas, pues, normalmente son los que hacen cosas importantes y los que han hecho, el que más cosas importantes ha hecho determinantes dentro del partido. es de que ha entrado ha sido Carlos. Él nos da ese carácter, esa experiencia, él nos da las acciones a balón parado porque las busca siempre y va, de verdad, a rematar. Había rematado ya una antes, ha rematado una fantástica y luego, como se ha soltado en la jugada del segundo gol, la paciencia que ha tenido y, bueno, es un naranjo que también hay que destacarlo porque también saliendo desde el banquillo, pues, últimamente está haciendo cosas importantes. La semana pasada, al rato que estuvo en el campo de inicio, también jugó fenomenal y, bueno, insisto en lo que comentaba Joaquín al principio. Victoria fundamental, alegría para nuestra afición, intentar pasar página rápido, granada, sumar los puntos y conseguir el objetivo rápido. José Luis, buenas noches. Enhorabuena por la visoria porque creo que si alguien lo merece en esta idea, es José Luis Otra. Muchas gracias. Dicho lo cual, la pregunta, lo hemos hecho ya varios en esta temporada, pero después de ser uno, ¿pensas que era posible otra vez? ¿O te ha preguntado más? Bueno, lo primero, y aunque te agradezco hoy, le damos mucho tus palabras, yo lo puedo merecer, evidentemente que te voy a decir, pero lo merece mucha gente. Mucha gente lo merece la afición, lo merecen los futbolistas que están sufriendo, lo merece el personal del club, lo merecéis vosotros, que también en la medida de lo que podéis, cada uno y a vuestra manera, creo que siempre con buena intención intentáis sumar, incluso cuando no lo hacéis. Yo la verdad es que cuando estaba en el banquillo, lo único que he pensado es en cosas deportivas. El cambio de Carlos precisamente es para evitar una segunda amarilla a Mauro, que ya estaba amonestado y jugaba al límite, independientemente de lo que nos podía aportar Carlos en salida de balón y demás. El segundo cambio es cuando se quedan con 10, ya empezamos a arriesgar y a buscar jugadores con más presencia, más gente por delante del balón. Y cuando te pones 0-1 y con 10, pues la única que me quedaba era jugar con 3 y buscar dos futbolistas muy abiertos, jugadores, dos medios centros, un media punta y dos puntas. 3-4-1-2, que es lo que le he dicho a Borja que quería que hiciéramos, que lo hemos hecho bastante bien. Cuando hemos marcado no me ha dado tiempo ni a celebrar, porque aunque quedaba poco, lo que he dicho es línea de cuatro, su uso lateral, Filip a la derecha y jugar 4-4-1-1 para tapar los últimos minutos, defender el resultado y qué pasará. Te digo una cosa, a un entrenador en un banquillo, en general, le pasa de todo. Hay momentos en los que se quiere morir, hay momentos en los que le gustaría que no pitara el árbitro y que se siguiera jugando. Este año, pues no me duele decirlo porque es la realidad y porque es la realidad que no es que esté viviendo yo, es que estamos viviendo todos, que estamos sufriendo, que el equipo, pues este mismo equipo, yo lo he comentado en otras ocasiones, con otra dinámica estaríamos mucho mejor, pero en una situación como la que hemos ido entrando por mil circunstancias y porque esto es así y no hay que buscar culpables, hay que asumir con naturalidad las situaciones y solventarlas. Y bueno, pues hemos un equipo que necesita ir siempre a la heroica, casi al límite y bueno, pues eso es una virtud también, eso hay que destacarlo, pero hoy yo creo que nos ha podido en fases, a pesar de ser un derbi, pues la tensión de ser un derbi, la tensión de la situación, porque la primera parte, pues incluso con Balón, pues hemos estado un poco irregulares. Buenas noches, enhorabuena por la victoria. Hablando a medias ya de Carlos Ruiz, la pregunta, no sé si comparten, a lo mejor Carlos Ruiz ha enseñado el camino a sus compañeros en un ratito, que quizás no han estado a la altura, lo digo por la intensidad de lo que se jugaba el equipo en la primera parte, pero a lo mejor el equipo ahí, en la primera parte, no ha estado a la altura. Vamos a ver, Ramón, yo no lo comparto, no lo comparto, porque una cosa, una cosa es que, primero, hay que felicitar a la Unión Deportiva de Las Palmas, porque ha hecho un partido para mí muy bueno, ha salido muy bien a competir, es un derbi, quiero decir que está claro que la Unión Deportiva de Las Palmas, hoy tiene una motivación especial, pero es que además ha asumido el partido con mucha menos presión, con mucha menos obligación, y eso le ha hecho estar mejor, que nosotros hayamos estado irregulares, que nos hayan superado, no quiere decir que el equipo no quisiera, o que el equipo no haya salido a competir, o que el equipo no haya sido intenso, lo que estábamos mal, y leíamos mal el partido, que es diferente, yo cuando en alguna ocasión he dicho a este equipo, me falta carácter, por ejemplo lo dije en Oviedo, por ejemplo lo dije en Soria, por ejemplo lo dije en Mallorca, y siempre hablo de los mismos partidos, para que veáis que lo digo en más ocasiones, pero hoy no es un problema de carácter, no es que tenga que enseñar el camino a nadie, a nadie, Carlos, Carlos es indiscutible, que es un chico que tiene carácter, que tiene liderazgo, lo hemos hablado muchas veces, pero también, bueno, pues son situaciones, decisiones, lo digo porque ahora la gente, pues evidentemente el debate será, ¿por qué no pongo a Carlos? ¿o por qué no he puesto a Carlos? ¿o por qué no ha jugado Carlos más partidos, con lo que transmite? Bueno, jugó el día de Numancia, y no fue por él, pero el equipo ese día, pues tampoco, Numancia aquí, tampoco tuvo ese carácter, también estuvimos mal ubicados, también nos superaron en juego, y en muchas facetas del partido, en muchas fases del partido, así que, es que, todo es la inmediatez, el momento, la situación, a balón pasado, sobre lo visto, pero discrepo, porque el equipo, no es que haya competido, es que nos han superado, en juego, nos han superado, yo creo que, incluso en estar mejor ubicados, y también, porque, aparte de que ellos han estado bien, hay que ver las situaciones, y los contextos, y yo creo que nos ha vuelto a pesar, la situación, y ojalá, pues el equipo, pues hubiera tenido otra dinámica, porque seguramente, seguramente hubiéramos visto un equipo, mucho mejor, del que hemos visto esta temporada, porque la calidad de los futbolistas, para mí, está fuera de todo lado. Buenas noches, Víctor, muy buenas por la victoria, gustaría hacerle dos preguntas, la primera, sé que no le gusta hablar mucho de esto, pero, ¿puede significar esta victoria, por el que es, por la montada del derbi, ese famoso punto de inflexión, que tanto hemos repetido durante el año, y que no se ha conseguido, ver esa reacción del equipo, y la segunda, sobre la gente, que incluso con el 0-1, una situación otra vez complicada, ha estado con el equipo, hasta el final, que también yo creo que es partícipe, de esta victoria, y de la remontada. Prácticamente, las dos las he ido diciendo, la primera, aparte que ya lo he dicho en otra ocasión, y nosotros, no hemos tenido ese punto de inflexión, no lo hemos tenido, en la temporada, no hemos ganado dos partidos, por lo tanto, es que ahora, ya no hay punto de inflexión, ahora hay, cinco finales, había seis, pues quedan cinco, cinco finales, lo de hoy te da, una energía importante, una, ligero y un pequeño, y en función también, de los resultados, margen, pero muy, muy, muy pequeño, que no puedes, ni tan siquiera, acogerte a él, y la idea es ir a, como si hubiéramos perdido, a ganar a, a un campo que conozco bien, que es un equipo, que está jugando el ascenso directo, que es un, un equipo con muchas virtudes, pero que ya da igual, contra quién y dónde, por lo tanto, punto de inflexión, ya no, cinco finales, y lo de la afición, lo he dicho, en la primera respuesta, que he dicho que es verdad, que felicito, al equipo, por la capacidad de reacción, por el, la casta que le ha puesto, el, el irse arriba, el saber, pues eso, darle vuelta a una situación, que era muy compleja, muy difícil, tanto en lo emocional, como en lo deportivo, y en parte, en una parte muy importante, es porque la afición, nos ha llevado en volandas, primero, ya digo, durante la semana, en toda la, lo que nos han comentado, lo que nos han dicho, a mí por la, por la calle, a los futbolistas, y a todo el mundo, segundo, porque ha venido, en número, tercero, porque la salida del hotel, hacia el estadio, ha sido espectacular, cuarto, porque durante todo el partido, ha estado con nosotros, y quinto, porque en el momento decisivo, nos ha apoyado, de forma fundamental, así que, agradecérselo, ojalá, ojalá, ojalá saliera la temporada, al final, como todos queremos, y, y evidentemente, pues ya digo, que yo siempre tengo, un plus de sentimiento, y por eso digo, Berto, dentro de todo, pues, pues como todos, sufriendo, porque me gustaría ver, pero otra cosa, y hoy estoy muy contento, porque he visto una victoria, muy importante, del equipo, y en un derbi, que es, joder, que es importante, coño, para la gente. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches, y enhorabuena. Dos cuestiones, dos colaboraciones, que a ver si me puedo hacer, la primera, ha dicho Pemmel hace unos minutos, que en el concurso general, la Unión Deportiva de Las Palmas, en los 90 minutos, 95, ha sido superior, y la segunda, si es clave, la decisión del colegiado, en la segunda María Dos Santos, y después también, la van a medir a la víctima, si es muy clave, la decisión, y la actuación del colegiado, esta noche. Del tema arbitraje, todos tenemos para protestar, yo la semana pasada, me quejé sin decir nada, pero me quejé, en Extremadura, creo que en la balanza, estamos todavía por debajo, en la balanza, con la Unión Deportiva de Las Palmas, este año, en los dos enfrentamientos, hemos tenido, más suerte que no, por el penalti allí, que a mí, ya lo conté, que a mí me pareció clarísimo, en directo, y cuando lo he visto luego, pues no, no es, aunque no venga el caso, soy de decir las cosas, como las siento, como son, hoy, yo no lo valoro, no las he visto, no creo que haya distinta vara de medir, y es más, yo creo que en el cómputo general, el árbitro estaba más, para la Unión Deportiva, que para nosotros, pero, la expulsión, obviamente, es decisiva, ya lo he dicho antes, es una, te quedas con un futbolista más, un futbolista más, en un partido de tanta tensión, en un momento donde, tú puedes arriesgar, en otra semana pasada, nos quedamos con uno menos, y dimos la cara, y peleamos, pero nos condicionó, el poder hacer, determinados cambios, yo me imagino que Pepe, también habrá estado condicionado, porque con un jugador menos, asumir ciertos riesgos, te cuesta más, y más de visitante, pero no entro a valorar, la tarjeta a Mauro, si es justa la expulsión, de timor, porque generalmente, no lo hago, y hoy tampoco lo voy a, lo voy a hacer, insisto, en la balanza, este año, en los derbis, hemos podido haber tenido, algo de, de fortuna, en el cómputo general, al Club Deportivo Tenerife, este año, nos han perjudicado, y nos han, entenderme la expresión, quitado, más que nos han dado, y yo no creo en esto, de la, por supuesto, no hay campañas, no hay historias de estas, estas son decisiones, es suerte, y no creo en lo de que, la balanza se iguala, la balanza, muchas veces, no se iguala, y yo creo que, tendrían que pasar muchas cosas, para que se igualara, este año, en las decisiones, pero hoy, bueno, está claro que, igual que en la ida, las decisiones, más determinantes, han caído de nuestro lado, esto es así. A dos últimas, aquí, ahí. Quería preguntarle, por un par de cuestiones del partido, la primera de ellas, en la primera, está el posicionamiento de Rasic, da la impresión, de que no ha, terminado de entender, cuál era su función, ha recibido muy, muy en la media punta, muy de espalda, casi siempre encimado, por los, por los rivales, y da la impresión, de que eso ha cascado un poco, el juego del, del panelista, como algo. Yo creo, los tres medios centros, porque, al final, hemos estado muy atrás, y a veces, incluso, yo en el descanso, les he dicho, uno tiene que recibir, por detrás de los medios centros, para obligarles a ellos, a, o bien a salir, o bien a replegar, y que hubiera ese paso intermedio, para poder llegar, no solo Rasic, que yo creo, Luis también, no ha estado igual, incluso en la presión, a la hora de, de apretar a, a sus medios centros, para que pudiera, para que no pudieran, en este caso, desplazar cómodo, jugar cómodo, la primera parte, no ha sido buena, Juanjo, la verdad, de hecho, en el descanso, de entrada, ya les he dicho, intentamos hacer, más que uno y dos, dos y uno, y yo creo, que cuando mejor ha estado el equipo, evidentemente, ha sido en el tramo final, con dos, uno, dos por delante, y presa atrás, pero claro, es que esto, amigo, hay que hacerlo, hay que, hay que, tirarse para adelante, y no lo digo por tener mérito yo, sino porque, los jugolistas, tienen que asumir muchos, riesgos, tanto ofensivos, como defensivos. La segunda, en ese tramo, ya desde el final, con la presencia de Borja, en la media punta, en la que para el equipo, un más, y con dos delanteros, la impresión que ha dado, le digo, así has sabido manejar esa situación, esa superioridad, y tener paciencia, que no es la fácil, en una situación así. yo a eso sí que estoy totalmente de acuerdo, y se lo doy como un punto muy bueno al equipo, que suelo ser bastante, ya digo, claro y objetivo, y hemos abierto el campo, tanto Suso como Naranjo, se han mantenido abiertos y arriba, y nos han dado amplitud, teníamos gente por dentro, que Borja ha leído muy bien el partido, del rato que ha estado, ha estado fenomenal, los movimientos de los dos puntas, han sido buenos y verticales, la gente de atrás, ha tenido paciencia para sacar el balón, no nos hemos precipitado, no hemos golpeado, no hemos regalado, no hemos querido jugar, a través de llegar, metiendo balones sin sentido, sino jugando, manejando, teniendo la iniciativa, teniendo criterio, y de hecho, un gol llega en una buena jugada, que acaba en un corner, en la zona de balón parado, y el segundo gol, es una muy buena jugada, donde el que acaba descolgándose, es un central por dentro, en un movimiento buenísimo, y un pase muy bueno de euros, y luego Carlos ha estado fenomenal, y la llegada al segundo palo de Naranjo, excepcional para hacer el gol de la victoria. La última. Buenas, José Luis. Hola. Uno de mis compañeros con la felicitación, también en parte personal, te pregunto por qué te has encontrado en el vestuario, cuando has entrado ahora, si está ahí de júbilo, comentabas durante la semana también, esa gente que te paraba, que te apoyaba, que te decía cosas, que te decía que el partido es especial, si te acuerdas ahora mismo de alguien, de esas personas, o si quieres hacer algún tipo de dedicatoria por la victoria. Vamos a ver, en el vestuario me he encontrado una alegría, la gente es un derbi, es un partido de mucha necesidad, la situación nuestra, bueno, de hecho voy a contar una intimidad, y es que las mujeres de los futbolistas nos habían pedido poner un vídeo, que lo hemos puesto justo antes de salir, y las mujeres de los futbolistas habían comprado unas botellas de champán por si ganábamos el partido, y yo me he salido porque no he querido que me estaban allí tirando champán y demás. Yo sinceramente lo del champán me gustaba poco porque creo que no estamos para celebrar más allá de un partido importante, un derbi, la alegría para nuestra gente creo que nos para mucho más. Y luego la dedicatoria, yo se lo dedicaría a la afición, a la afición que está sufriendo mucho, la afición que nos ha llevado en volandas, y no soy populista, lo siento así, a nivel personal a todos los que sufren por mí, a los futbolistas que tienen mucha responsabilidad, a la gente del club que aporta, y luego, siendo muy personal, pues, hoy sería el 51 aniversario de Boda y Mía, de mis padres, y mi madre, pues yo sé que hoy me ha echado una mano desde arriba, y me acuerdo de ella, me acuerdo mucho de mi mujer y mis hijos que me ayudan en el día a día, pero me acuerdo mucho de mi madre, pero sobre todo para afición, de verdad.